El Señor hizo en mí maravillas, santo es mi Dios. Mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Pues miró la bajeza de su esclava, desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a esta novena en honor a nuestro venerable fundador, el padre Patrick Payton. En el que por medio de nuestra oración, meditación, conoceremos fragmentos de su vida y sobre todo suplicaremos su intercesión para que Dios escuche nuestras intenciones en familia. Siendo ya las doce del día, iniciamos juntos este momento de oración diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por la oblicacia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración Inicial Oración Inicial Oh Jesús, estando María al pie de la cruz, nos la confiaste como Madre Nuestra. El Espíritu Santo inspiró al fiel siervo de María, el Padre Patrick Peyton, a proclamar en todo el mundo el poder y la promesa de la oración familiar. Creyó y testificó que la familia que reza unida permanece unida. A través de la intercesión de Santa María, Nuestra Madre, y del Venerable Padre Patrick Peyton, pedimos este favor para nuestra familia. Señor Jesús, te suplicamos que nuestra oración del Santo Rosario pueda unir a nuestra familia en amor y alegría. Amén. Dios, te suplicamos que nuestra oración del Santo Rosario pueda unir a nuestra familia en amor y alegría. Él hizo un trabajo como sacristán en la catedral. Él aceptó. Finalmente, mientras trabaja en la catedral, con el silencio, la paz y la alegría de hablar con Nuestro Señor y Nuestra Santísima Madre, Patrick experimenta una sensación de estar en casa y un lugar de felicidad. El sueño de Patrick de convertirse en sacerdote misionero se despierta en una nueva tierra. Los sacerdotes de la Santa Cruz de Notre Dame visitaron la nueva parroquia de Patrick en Scranton, PA. Su predicación y presencia impulsaron a Patrick a darse cuenta y expresar su deseo de convertirse en misionero con Holy Cross. Durante esta visita se acercó al padre Pat Dolan de la congregación de Santa Cruz y le dijo, Quiero unirme a Santa Cruz. Monseñor Kelly escribió una carta de recomendación en la que decía, Envidio a la comunidad o al obispo que finalmente lo atrapa. Con alegría, en 1929, Patrick y Tom ingresaron al seminario menor Holy Cross. Petición del día Hoy, en el cuarto día de la novena, pedimos por los enfermos y ancianos. Pedimos por la salud de nuestros familiares, unión de nuestras familias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venerable Padre Patrick Payton, ruega por nosotros y nuestras familias. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Propósito del día. Cada día ofrecemos nuestras oraciones, imitemos sus virtudes y propongámonos rezar juntos en familia el Santo Rosario. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Oración final. Querido Jesús, el Padre Payton dedicó su vida sacerdotal a fortalecer a las familias del mundo, llamándolas a rezar juntas todos los días, especialmente el Rosario. Su mensaje es tan importante para nosotros hoy como lo fue durante su vida en la tierra. Te rogamos, por tanto, que apresures el día de su beatificación, para que tu pueblo fiel en todas partes del mundo recuerde su mensaje. Familia que reza unida, permanece unida. Lo imita en su devoción a tu Madre María, quien es también nuestra, y se inspire en su vida santa, para acercarnos cada vez más a ti con confianza y amor como un niño. Amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en esta novena en honor a nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de ser realidad el anhelo de nuestro fundador. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Salve Regina, Madre Misericordia, Vita Dulcedo, Este es nuestra salve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!